Buenas chicas y chicas, hoy os traigo sin demora para la serie de un vistazo a, ¿vale? No iban a ser todos shooters y aventuras gráficas, también hay que tener juegos casuales, ¿vale? Empecemos, vamos a jugar una partidita en modo historia. Vamos a continuarla, ¿vale? En total no creo yo que avanzase mucho cuando lo estoy probando. Llevo el mando, ¿eh? Esta vez estoy jugando con mando. Este juego me gusta jugarlos con el controlador. Capítulo 1. ¿Ves? Fíjate, no hay avanzado nada. Punto Moneta. Ups. Ah, que estaba hablando, vale. La llamamos la Guerra Eterna, pero siendo irrealistas, el bombardero de la montaña del espejismo prácticamente borró del mapa nuestra nación. Desde el inicio de la guerra, más de dos millones de Enkis han desaparecido, sin dejar rastre. Las tropas de asalto imperiales y los reclutadores colaboracionistas han llevado a hombres, mujeres y niños por igual. Creemos que los datos de las bases de investigación de Moneta podrían indicarnos su posición, también cómo podríamos ayudarlos. Debemos hacer todo lo que esté a nuestras manos, por poco que seamos. Tiene historia, ¿vale? Me acabo de decir... interesante eso que tiene historia. LL para acelerar. Vale. Estamos en la falla, me hicieron un extenso. Buena suerte. Actividad en la zona del confinamiento en la que esperábamos. Haré un poco de ruido. Vale. ¿Cómo se disparaba? Vale. Es muy malo, ¿eh? Es muy malo. Ahí, puntitos. No, no, no. Vale, primero. Vale, esto es como en un... Una ralentización. Vamos a ver. Bueno, estoy durando más de lo que me esperaba que iba a durar. Pues este juego, la verdad, es... A mí me parece bastante interesante también. La va a pasar un ratito. O sea que el tiempo es bastante escaso. Y ya no hay tiempo apenas para el juego de este estilo. No me disparares. Vale, no hay ningún botón más. Más atemporada estabilizada. Bueno, me dan un poquito. Espera, creo que he visto algo raro. Voy a dar la vuelta y le doy resolución. ¿Qué pasa, Ito? Nada, perdón por la fase de la durma. No, 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 no. Es que no hay ningún botón secundario. Nada que haga... ¡Ah, mira! Mira, 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 mira. ¿Dónde te es? Eso no hace nada. ¡Ah, no! Es para quitarme las balas. Vale, vale, vale. ¿Qué, por favor? No, 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 no. No, 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 no ¡Viva el barbeck! ¡Aquita, quita! Mira, solo pecan dos tentáculos. Vale. ¿Ahora qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate! La punta de vengo. Vale. Pedazo bicho. Nivel 2. B. Pues es una manera de Bokumono. Círculo... muy lejos. Cielo explosivo. Suba arma. Vale. Piloto Kono... Ronotra Kos. Qué nombre, chicos, eh. Agua. Baja las mueras ahí, Kos. ¡Qué mala! ¡Aquí está! ¡Oh, oh, oh, oh! Son minas, son minas. No, 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 que hay un montón. No, 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 no. No, 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 no. No, oí, no, 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 no. Vale. No, ¿qué es el campo? Oh, no, 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 no. Vale. Me voy a fumar tiras misiles. Oh, le apalmé. Continuar. 8 créditos no le he puesto. Y tengo que empezar de cero. Venga, venga. Oh, no, 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 no. Es que se me han quitado mucha vida. No, 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 no. Vale. No. Vale. Ahora no, eh. Ahora sí. Ahora sí que os paro ya los altos. Muy bien. Adentro. Eh, 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 eh. Le vuelve, le vuelve. No. Verde no sé lo que es. Verde son armas. De lujo. No, no, no. Vale. No. Vale, y esto. Vale. Eh, déjame entrar. No. Vuelve. Vuelve arma. Y vida. Vuelve todo. Ahí va. Que perdido. Este arma es peor, ¿no? Sí. Es peor. Vale. Vale. Ahora lo hacemos. Submarino guardián. Acridoidea. Vale. Esto es un poco descontensado, pero vale. Ay, 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 ay. No. No, no. No, no. 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 Me voy a queder misiles. No, no. No. Vale. No. Obero. No. 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 No, no, no. ¡No! Vale. Me dio, me dio. Lo siento que no diga nada, pero es que me estoy poniendo nervioso. Eh... Venga, venga. Vale. Me falta. Y eso sí. ¿Esto? Sí. Vale. No, 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 no. Eso me dan, me dan, me dan. Si es que me dan. Es imposible. Ya por el culete, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. No, eso me toca el lugar. No, 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 no. 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 Esto no, esto no. No hacemos el revivo. Venga, venga. No, aguántame. 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 Vale. Aguántame. ¡NO, aguántame! ´L Verdía de año. lo que violó era una Enki llamada Miriam Magusa, que logró guardar en siempre de su raza. Si llegase salir a la luz, acabaría en un campo de trabajo, sucios y olvidado, igual que los demás. Hasta ahora ha evitado las asofechas. Los imperialistas son demasiado estúpidos para mirar bajo la superficie. Era joven y dura, pero lo que más le importaba era que era piloto y podía verse comprometida políticamente. La necesitaba para vengar la muerte de mi hijo. Pyre había logrado entrar en su cuerpo y yo hice lo mismo con su alma. Amenacé con denunciarla, así que hizo lo que que vives. Vale, nivel 1 acabado. Pues lo dejamos aquí. Ha sido interesante ver este juego como funcionaba. Mira, todo esto es de bloqueado. Pues nada, nos vemos en el siguiente... Un vistazo a... Adiós.